La cuestión, vamos a continuar con más información. Sí, había adelantado César acerca de Laura Bricela. Laura me parece que era de Ciudad del Este, ¿verdad? O es de Ciudad del Este, ¿verdad? Es de Ciudad del Este. ¿Qué pasó con Laura Bricela? Bueno, la misma, quien tuvo su pasar en un par de reality, que por supuesto fueron transmitidos por Telefuturo, criticó al churero. Recompartió una serie de fotografías que había posteado el churero, en donde se ve al churero ayudando a Aña Morena. Esta señora que fue furor en redes sociales, quien tuvo un par de frases que quedaron grabadas en la memoria de la gente. Churero hace eso de compartir bastante las buenas acciones que lleva a cabo. Laura Bricela criticó esto diciendo que en realidad lo que uno hace por otras personas no es muy necesario demostrar en las redes, pero igual te felicito, fue lo que comentó Laura Bricela al churero en uno de sus posteos. A lo que, por supuesto, el churero respondió a Laura Bricela diciendo Laura Bricela, no seas natable, sabes que de esta forma consigo ayudar a más personas gracias a mis redes. Era la respuesta de vuelta del churero. Y entra en debate esto que siempre venimos hablando. Sí, eso te iba a decir. Es o no bueno contar que ayudamos. Es o no de esta forma consigo más gente que me ayude a ayudar. Lo que pasa es que es diferente, creo, en este caso. Cierto. Normalmente siempre decimos eso, no es la primera vez que estamos debatiendo o hablando de esto. No es la primera vez que vemos que una persona pública comparte a través de sus redes sociales su buena acción del día. Porque generalmente se hace, generalmente se comparten, digo comparten porque yo no lo hago, comparten cuando están siendo solidarios con X persona. Entonces, muchas veces eso se puede interpretar de otra manera. De hecho que nosotros muchas veces debatimos eso. O sea, ¿cuál es el problema que vos hoy digas o tengas la necesidad de ayudar a una persona y que tengas que publicar esa acción? O sea, de salir de tu casa, de entrar a un hogar de niños y de regalar juguetes a los niños y de tomarte una fotografía y después levantar a tus redes sociales y llegar a tu casa de nuevo y compartir con la gente tu buena acción. Me parece nomás que es diferente porque Freddy, el canal de Freddy... Para conseguir... Es justamente sus redes sociales. En ese sentido entiendo perfectamente cuál es el cometido de él. Si vos sacaste de tu bolsillo y ayudaste de corazón, no hace falta exponer. Pero si la ayuda es grande y vos no tenés y necesitas recurrir a la gente, me parece que es súper válido. Dejemos de criticar las buenas acciones. Hasta lo bueno ni lo queremos criticar. Exacto. Te digo nomás que son posiciones diferentes. El tema de Freddy, que él vive de las redes sociales, es su trabajo y una persona X, él vive de las redes sociales, es su trabajo y una persona X que quiere levantar para hacerle creer al otro de que es buena persona. Exacto. Además, Freddy de alguna forma necesita comprobar o demostrar lo que está haciendo con las donaciones que está recibiendo. Yo creo que es una forma de decir, miren, ustedes me acaban de dar tantos millones... Justamente para que la gente diga que no roba. Exactamente. Entonces, él necesita demostrar lo que está haciendo. Es verdad, el punto también, Laura, es lo que vos explicaste, Álvaro, y lo que decía Dayana, de por ahí depende de la persona o cómo lo publiques también para saber si o no estás buscando nomás algún rédito social o alguna aceptación. Pero si vos debes de demostrar algo, porque si usted me dice, bueno, se sarteamos tanto y andase esto, por lo menos le voy a traer una factura de que compré lo que tenía que haber comprado, mínimo, ¿verdad? Claro, pero en este caso yo no sé si ella demasiado quiere, qué sé yo, mandarle el frente al churero, como diciéndole, ay, todo lo que haces lo demostrás, o Laura Brizuela quiere de vuelta que se hable de ella y se pelea con quién, con el churero. Le contesta aquí en el churero en donde sabe perfectamente que el churero va a contestarle de vuelta y bueno, por lo menos lo logró porque estamos hablando de Laura Brizuela. Cayó redondito el churero. Tal cual. Pero ellos hacen un tiempo que se llevan mal, no es la primera pelea mediática que van a tener. Y aparte que esto es armado, te cuento. ¿Para qué le importa a Laura Brizuela si es que el churero publica o no publica sus acciones sociales? Capaz que no tenía nada que hacer. No sé, o capaz, como dices, que él me está armado y le pagó un poquito al churero para que le responda. Siempre. Yo creo que la pelea... ¿Quién le va a... Y la Laura al churero, claro. Y algún girillo. Tipo, desde Ciudad del Este, yo te voy a poner guau tal cosa y vos respondeme esto. Sí, ahí está. No, no creo que la gente haga eso. Esperando un poco, pero en serio la gente hace eso. Claro, Álvaro, yo no creo que la gente haga, pero churero sí. No, 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 no. Y Laura Brizuela también. No, 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 digo, está hablando, él está hablando de que supuestamente Laura... Gatilló. Gatilló para... Gatilló para... Es un girito. ¿Qué eso se hace? Y Álvaro, ¿qué crees que... O sea, Álvaro, si vos querés que se hable de vos, le puedas hacer un giro al churro y va... No te puedo creer. Bueno, después me voy a hablar un poquito más tarde para que me ponga... Pero en todo caso, no tendría que ser para que hable bien de ella, porque creo que se está engañando. No, y es lo que dijo Carlos Viveros. No existe la mala publicidad. ¿Se acuerdan que Carlos Viveros? ¿Sabes qué? No existe la publicidad mala. No, pero salen bien o mal que se hable. Claro, hablen bien o mal, es porque se está hablando. Preocúpate el día de mañana si no hablan de vos. Exacto. No, pero ¿se acuerdan que Carlos Viveros explicó, o sea, se filtró el mensaje entre Carlos Viveros y el churero cuando Carlos Viveros le decía, publicame, por favor? Y Carlos Viveros le decía, publicame, pero bajame la caña para que sea más creíble. Exacto. Sí, pero ahí decían, te amo eso. ¿Cómo? Te amo, eso se dice. ¿Qué? También, pero esa es una historia privada de... Bueno, ojo con algo, yo te voy a decir algo. Esa es una historia linda que hay que vivir. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo amigos a quien le digo te amo. Yo también tengo amigas a quien le digo te amo. No, 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 en la mujer es como que... De amor, no. Vamos a hablar, no, 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 hablamos tanto de igualdad, de igualdad, de igualdad. ¿Por qué la mujer puede hacer y el hombre no? Cierto. Yo tengo amigos por mensaje. O sea, eso... Se piden fotos sin remera. Y muchas veces decimos cuando estamos hablando, imagínense ustedes si esto se filtra. Pero Álvaro... O sea, impresionante, a otro tipo te amo, loco, ¿entendés? Ah, pero se piden fotos sin remera, eso también. No, 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 eso no. Este te quiero mucho. Es bueno. Hay que decir por qué está mal. No, no está mal. Vos le querés a tu amigo, sea hombre, sea mujer, o sea, ¿cuál es el drama? Y encima es tu última semana, así que te amamos, Álvaro. ¿Qué me van a amar ustedes? Bueno, tenemos pausa, pausa comercial, vamos a volver enseguida. Pero antes, Rayán, adelante, por favor. Agárrate.